¿Qué tal? Buen día. No, la verdad que muy tranquilo, muy contento de poder estar desarrollando la pretemporada y bueno, teniendo la posibilidad de los partidos amistosos que se jugaron de estar de arranque, así que bueno, la verdad que satisfecho y tratando de, bueno, día a día ir mejorando para dar seguridad y llegar a la mejor manera del torneo. Luciano, el balance, partida pretemporada, lo que van desarrollando de pretemporada y se vienen partidos importantes también amistosos. No, está siendo muy buena, la verdad que estamos en una preparación adecuada, fue cortada también por el amistoso de México y bueno, ahora en esta semana estamos recuperando por ahí esos días que perdimos y bueno, la verdad que venimos de gran manera y bueno, falta todavía un tiempo prolongado para el inicio del torneo, así que hay que seguir trabajando para llegar de la mejor manera. Eugenio, consultarte acerca de este regreso a New West, más allá de tu pasado en Defensa y Justicia, ¿cómo te sentís en lo personal y si lo tomás también como una revancha, de afianzarte en New West y pensar también en nada más? Bueno, buen día, sí, soy bien contento, creo que el paso por defensa me hizo bien, me dio una buena continuidad, me dio confianza y así que bien, con muchas expectativas de tener por ahí la continuidad de acá que la vez pasada no tuve y ganar en un lugar. Para Luciano de la Primera, bueno, se viene el fin de semana una nueva edición del Clásico, a ver por Copa Santa Fe, si ustedes no tenían esa pequeña ilusión, ya que son los titulares, de jugar este partido y para Eugenio, ¿en qué posesión te quiere o ser adentro de este andamiaje táctico que está preparando este mundo? Bueno, con respecto al partido del fin de semana, lógicamente que uno, esta clase de partido siempre quiere estar, siempre quiere jugarlo, porque los jugadores son muy importantes y muy lindos para hacerlo, pero se ha decidido que lo afronte la mayoría del cartel que logró el campeonato en reserva y creo que lo tienen muy bien merecido y seguramente aprovecharán la posibilidad de jugar este gran partido. Eugenio, te pregunto, hablaste de la continuidad, ¿qué te cambió? ¿La confianza tácticamente? ¿Te movés mejor? ¿Técnicamente algo modificaste? No, bueno, creo que la continuidad genera eso, genera confianza, por ahí quieras o no, se entrena distinto, por ahí pensando en el fin de semana y bueno, esa continuidad me brinda la experiencia de todos los partidos que juega allá. Y bueno, la pregunta anterior del puesto que me toca desarrollar, es tanto volante por izquierda como también puede ser media punta y también caer por derecha, por cualquiera de las dos bandas me sienta bien. Es un cambio rotundo para vos porque en defensa jugabas como una especie de tercero delantero extremo por afuera, ahora retroceder unos metros, ser volante derecho seguramente es un gran cambio para vos. Bueno, sí, pero también creo que hay que aprovechar este tiempo para adaptarme a lo que pida, a lo que necesita el equipo. Si hay que hacer unos metros para atrás, bueno, lo tendré que hacer. Eugenio, pensando en el día de domingo, ¿vas a ser considerado? ¿Tenemos entendido que no estás dentro de la lista de Buena Fe pensando en el Clásico? No, bueno, hoy me comunicó Diego que no voy a estar. Luciano, y para vos también desde lo personal, venís cumpliendo con buenas actuaciones, no solo de ahora, sino también de lo que fue el torneo pasado, y te fuiste ganando el lugar. En el medio también está Ezequiel Unzain, y siempre hablas muy bien de vos, porque hay esa competencia sana en el medio, y lo conoces, estás habitualmente, un chico que después de la elección también ha perdido el puesto, por decirlo de alguna manera. No, seguro, tenemos una muy buena convivencia desde el primer momento que nos conocimos, Ezequiel tiene grandes condiciones, la verdad que un gran futuro por delante, y lógicamente que, no sé si aconsejarlo en la palabra, pero siempre hablamos del puesto, de, bueno, en los entrenamientos tratamos siempre de mejorar, y si le podemos aportar tanto yo a él como él a mí algo importante o algún detalle que se nos escapa en lo personal, obviamente que lo hacemos, pero bueno, sin duda que Eze es un gran arquero y tiene todo por delante. Para los dos, obviamente, ¿cuál es el objetivo personal primero, y después el objetivo grupal de este plantel de cada vez que viene? No, en lo personal, seguir creciendo, seguir trabajando de la mejor manera para demostrar seguridad, y bueno, en lo grupal aspiramos a hacer un gran torneo, a estar lo más alto posible, después el desarrollo del mismo va a indicar para qué estamos, pero bueno, en el arranque yo creo que aspiramos a hacer un buen torneo, diferente al último que tuvimos, que bueno, que no era lo esperado. No, bueno, en lo personal, creo que ya lo dije antes, la idea es ser protagonista, estar en un lugar y ser importante para el grupo. Y bueno, en lo grupal creo que es un poco lo que dijo Lucho, es hacernos fuertes como grupo, hacer un buen torneo y bueno, después en el desarrollo del mismo, veremos para qué estamos, pero creo que esa es la idea, primero hacernos fuertes como grupo. Lucho, en el torneo anterior, y viene de larga data ya, el tema de la línea de fondo, a ver lo que complicó, cómo lo venís viendo, qué está trabajando CELF, dentro de lo que podés comentar, y para Eugenio preguntarle, este cambio profesional, se puede decir, implica más defender, te gusta, te ves capacitado, y bueno, también decirte si Ucela te puede poner como extremo, si lo hablaste, esa oportunidad. Bueno, en el caso de la pregunta para mí, la línea de fondo, lógicamente somos los encargados de brindar seguridad, de brindar una solidez, y yo creo que estamos trabajando en eso. Bueno, tratar de estar lo más seguro posible, le toque a quien le toque, brindarle esa seguridad al equipo, sabiendo que de mitad para adelante tenemos gente que es equilibrante y que seguramente pueda marcar una diferencia, entonces, por ahí mantener el CELF lo máximo posible en nuestro arco, nos va a permitir tener buenos resultados. Así que, bueno, trabajando como todo el equipo, que también, bueno, no solo defiende los que están abajo, sino que el equipo en general, y bueno, yo creo que estamos haciéndolo bien, y bueno, vamos a llegar de buena manera al inicio. Bueno, no, en mi posición, sí, quizás tal vez esté un poco más retrasado, pero creo que son situaciones de partido, también tenemos que estar preparados para defender si toca hacerlo, pero, bueno, la idea es que mientras más ataque, que es muy fuerte, va a ser mejor para mí y para el equipo. Así que, son las dos funciones que tengo que cumplir. Para los dos hace bastante bien, no se prepara adecuadamente desde lo físico, por ende, los torneos no fueron tampoco de los mejores. Hoy, ¿cómo ven la pretemporada? ¿Cómo lo van sintiendo? Bueno, en lo personal lo veo muy bien, creo que estamos entrenando muy fuerte, se ve, en las prácticas, un buen ritmo, y bueno, creo que ahora, ya acercándonos al torneo, vamos a intentar trasladar toda esa intensidad de los entrenamientos a, bueno, las prácticas del fútbol y lo que quiere Diego para el equipo. Bueno, sí, lo mismo, más o menos, que dijo Eugenio, se está trabajando con mucha intensidad, esta semana, como lo decía antes, en doble turno, y lógicamente que las cargas están siendo altas, y bueno, se empiezan a sentir, sobre todo, sobre fines de la semana de trabajo, pero bueno, yo creo que vamos a trasladar eso de buena manera, y todo este trabajo que se está haciendo va a dar su fruta. Y todo, gracias.